Bien, nadie fue eyectado. Esta vez sí quiero que me expulsen. ¿Para qué o qué? Voy a seguir a todo el mundo, para que sospechen. ¡Ey, espérate, no escapes! Solamente quiero invitarte un cafecito, o un tecito. Ya se me escapó este hijo de su pu... ¡Llegó el lechero! ¡Ajá, te encontré! ¿Qué hacías en la habitación solo? Seguro estabas haciendo manualidades, ¿verdad? Bien, el otro se me escapó. ¡Pero qué imbécil! Pero ya conseguí unos nuevos, señores. ¡A Tokio! Vamos, aprieta el botón. Hasta que me lleguen a expulsar. A ver, ya es hora, ya. Vamos a ver la discusión. ¡Se armen los putazos! Con que me quieres expulsar, y estuvimos juntos. Y encima somos los dos verdes. ¡No, ya vale mal! Es lo más descarado que he visto en Among Us. ¡Son mamadas! El impostor se largó. Pero estaría en otra partida haciendo el impostor. Así que no se lo pierdan. Bien amigos, vamos a empezar por el boceto de la Among Us. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, le hacemos el traje ahora, su camisa floreada y su pantalón azul. No, 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 no No, no, no Y su cuchillo de impostor, su arma blanca Y su cuchillo de impostor 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 Y su cuchillo de impostor